Hola a todos, soy Alba y en este vídeo os voy a enseñar a hacer dos DIYs muy fáciles con los que podréis reciclar y dejar volar vuestra imaginación. Empezamos. Para este DIY vamos a necesitar dos sombreros y muchas cintas, avalorios, botones, hilos que tengamos por casa. Lo primero que hice fue quitar la cinta que llevaba uno de los dos sombreros. Todo lo que vais a ver en este vídeo es inspiración, ya que la gracia de este tipo de DIYs es hacer algo a vuestro estilo con lo que os sintáis identificados mientras recicláis. A continuación decidí anotar al sombrero un pañuelo y un collar que nunca utilizaba, pero con conjunto me parecía bonito. Después empecé a coser unos avalores al pañuelo para darle un estilo más hippie. Una vez hecho, ate un par de cintas más, fijándome en que una de las dos tuviera algún detalle rojo, ya que quería que ese color dominara. Finalmente cogí unos avalores y botones rojos para coser los partidos o el pañuelo y de esta forma asegurarme que el rojo resaltaba más. Para empezar con el segundo sombrero, lo primero que hice otra vez fue quitarle la cinta. Una vez hecho, cogí una cadena, la corté a la medida del sombrero y la único en una anilla. A continuación, empecé a hacer pompones con hilos de muchos colores. Para esto, lo primero que hay que hacer es dar vueltas a un tenedor con un hilo. Cuando ya tengas el grosor deseado, cortas el hilo sobrante y otro trozo de la parte. Este trozo lo utilizaremos para unir todos los hilos anteriores con un nudo. Cortaremos los hilos sobrantes, sacaremos el pompón del tenedor, abriremos una anilla y la colocaremos en medio del agujero pequeño. Cortaremos los hilos del agujero grande y ya lo tendremos hecho. Después, colocaremos los pompones alrededor del sombrero y los uniremos a él con una anilla. Ahora, coge otra cinta y ládate con un lazo a su alrededor. Finalmente, cosí botones de avalores de muchos colores por todo el sombrero. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis que ahora os toca dejar volar vuestra imaginación.